La negligencia de la administración, un documento tengo de soporte cuando se hizo una solicitud de terrenos, de lotes, para proyectos de vivienda, negados toda la vida, hasta el día de hoy no hubo nada de eso. En vista de eso, nos vinimos para acá. ¿Hace cuánto tiempo? Acá tengo nueve años de estar acá. ¿En este predio? En este predio, en esta casa, en este lugar. ¿Cuando usted llegó a este predio, estaba acercado, estaba delimitado, sabía de quién era? ¿Tiene conocimiento de quién es este predio? No, nada, no. No tenía nada de nada de alambres, de cultivos, de nada. De las 160 viviendas que dio el Estado colombiano para la urbanización San José de Pore, ¿por qué usted no fue beneficiado con una de ellas? ¿Pasando usted la solicitud con anterioridad? Me negaron, no me aceptaron ni la solicitud. Me la rechazaron. De esa y de las otras administraciones atrás. Hay una urbanización que se llama siglo XXI, que tampoco tuvimos acceso a pasar documentos para eso porque no nos los recibieron. El decir del alcalde en ese entonces, de Jorge Garzón, era que decía que él no quería que el pueblo se le llenara guerrilla, porque yo venía del departamento de Arauca y decía que nos tindaba que éramos guerrilleros. Ustedes huyéndole a la guerrilla y los tindaban que eran colaboradores de ellos. Sí. Lo cual no es cierto. Jamás. Mi hoja de vida está impecable. ¿Usted qué cultiva en su predio? ¿De cuánto espacio usted cogió su mini parcela? Tengo dos hectáreas. ¿Dos hectáreas? Maíz y yuca, que es lo que se puede dar aquí. Tampoco la tierra no es muy, muy, que digamos. De resto hay pasto y arbolización. ¿Su casa de cuánto consta? ¿Cuántas piezas, baños, qué servicios tiene? Tiene dos piezas. Tiene cocina, tiene 55 láminas de zinc, paredes de maguncia y pisos de cemento. Posee unas máquinas de tostar, empacar y vender café tostado molido y empacado. ¿Ese es su microempresa? Ese es mi trabajo, mi microempresa, correcto. ¿Quién le ayudó para implementar esa microempresa? Dios y mis fuerzas, nada más. ¿Qué apoyo ha recibido de la administración actual y de la de la de Patricia Borges? Pata y malos tratos. ¿Usted tiene conocimiento de que esta tierra se la autoescrituró, el municipio de Pore, perdón, por intermedio de la de Patricia Borges? Sí, tenía conocimiento de hace un año larguito que hicieron eso y pasaron por encima de nosotros teniendo un nuevo año de estar acá. ¿Existen predios dentro de las 150 hectáreas escrituradas que tiene la alcaldía, que tienen escrituras y la alcaldía escrituró sobre esos predios de escrituras, o sea, escrituras sobre escrituras? Es decir, ya tenían escrituras públicas, unos espacios, unas parcelas y abusivamente la administración municipal por intermedio de la de Patricia Borges se las volvió a escriturar. Correcto, así es. Aún el esquema de andenamiento territorial que aprobaron ahorita hace un mes, dos meses, pasaron por encima de gente de nueve años, ocho años, de estar en estos lugares desconociendo totalmente, que aquí no vivía nadie, que nos metimos hace seis meses y ellos tienen escrituras de un año. Y la posesión de nueve años, como es el caso suyo. Exactamente. ¿Usted qué le pide al Estado colombiano? Que no me den, pero que tampoco me quiten. Nada más les pido. No me den, que no acostumbro pedir. Que no me den, pero que no me quiten. Que si no me van a hacer el bien, tampoco me hagan el mal. Es lo único que les puedo pedir. ¿El alcalde Omar Cuevas qué dice que va a hacer con usted, viendo lo que está sucediendo con sus vecinos? ¿Él nunca se ha acercado a hablar? ¿No ha emitido resoluciones? ¿No lo llaman a usted a la administración? Nunca. ¿No le notifican nada? No. ¿Usted no tiene abogado defendiendo este predio? No. ¿Cuántos hijos tiene? Tengo a mi cargo, a mi responsabilidad, tengo tres.